Música Ahora si que agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este recorrido Mostrando mi Tamaulipas Muchísimas gracias Y el río Soto de la Marina Se me había pasado, bueno aquí vamos entrando a Soto de la Marina Aquí pasando el río Luego luego por aquí también ahí se ve el hotel Los generales Y bueno agradecemos mucho Ahí está la gasolinera también Y bueno también aparte la gasolinera también está Bueno que ahorita está cerrado pero también tiene Este Un otro lugar ahí donde se pone el ambiente bien padre en la noche Y ahorita vamos a estar grabando, ahorita vamos a ver el comercial Ahora si que de aquí de los generales Y agradecidos ahí con las personas que hicieron posible que estuviéramos ahí Muchas gracias por el patrocinio Y arre porque nos alcanzan y recuerden Saliendo del hotel No batalle Aquí está la gasolinera Mira nomás Y aquí está el hotel Pues vamos de una vez si quieres ir Aquí está Hotel Los Generales Inn El mejor lugar en Sotolamarina, Tamaulipas Tiene los mejores precios Siempre pensando en ti Habitaciones con aire acondicionado Wi-Fi y TV con cable Recuerda te esperan en Sotolamarina, Tamaulipas A un costado de la gasolinera Giza Y a un costado de la plaza Mi Pueblito Reservaciones 835-327-0895 Hotel Los Generales Inn Y en el restaurante Los Araos Encontrarás Deliciosos desayunos Y exquisitas comidas ¿Cómo están amigos de Escuelas y Cabez? Bueno recuerden por ahí nos vimos A lo que es la pesca Sotolamarina Tamaulipas Y bueno recordando por ahí que Se suscriban y le den like a la campanita Recuerden Aquí estamos por Escuelas y Caballos Mostrando mi Tamaulipas Y bueno agradeciendo a los telos generales Sotolamarina Tamaulipas Por este hospedaje Y también por ahí a lo que es el Hotel Riberas del Río Que para allá nos dirigimos Y agradeciendo también por ahí Muchas gracias por las atenciones Médico Justino Dios me los bendiga mucho Y a re porque nos alcanzan Y compartan Compartan este video Por aquí vamos llegando al ejido Vista hermosa Nos salió la vez pasada Lo que fue La cabalgata Que por aquí grabamos en Sotolamarina Pues bueno Un saludo a toda la gente por ahí He visto Ahorita que le voy a poner Ponen así esos Un hilo nada más ¿A poco las vacas respetan eso? Tiene corriente Tiene corriente Con razón Ponte Porque ya también vi en otras partes Y dije Estaba muy grande Era un hilito nada más Y si Ah si Aquí se armó todo De aquí sacamos ¿Qué hice? En la pesca Lo espera Hotel Ribera del Río Ah mire Ahí está Hotel Ribera Ya ve Llega el Hotel Ribera del Río Ya tengo que hacer más para acá Como les decía Me voy bien blanco Así ya Es la cámara Qué bueno que hace ese efecto Para que no se den mis arrugas Sí Como les decía por ahí Ya vieron Ahí de hecho Vamos al Hotel Ribera del Río Ahí propiedad del señor Joel Arellano Y pues bueno Agradeciendo también Bueno El intermediario de todo esto Que fue pues el causante Todo esto fue Pues el médico Este Justino Muchas gracias Por todas las atenciones Y pues ahorita vamos a pescar Vamos a sacar la pesca Ya fuimos a lo que fue El área ganadera Ya por ahí ya vieron el video Y este Bueno El médico pues andaba chambeando Ya después de chambear Ahorita pues Nos vinimos para acá A la vez pasada Que eran cultivos de camarones ¿Verdad? Cultivos de camarones Bueno Ahorita ya quedó sequito Ahí ya Este Pero a la vez pasada Que vinimos allá A bastante agua Y aquí vamos Y aquí vamos Ahorita la pesca Ya estaba En comparito Aldo Puros veterinarios Saludos a todos los veterinarios Este Y ahora si que Pues bueno Como les decía Aquí Sotra Marina Se distingue también Por sus ranchos ganaderos Y también lo que es La venta de mariscos Y pues bueno Ahorita vamos para esta área de acá Lo que es la pesca Y pues bueno Vamos a A como se llama A grabar Vamos a irnos en una lanchita Ahorita Vamos a pescar Y vamos a ir a La laguna De morales De morales Oye Haceme que el nombre Es que traigo Laguna de morales Vamos a ir por ahí A ver si vamos a unos pájaros rosas Que están ahí Y también este A ver si podemos ver también Este Grabar ahí unas piedras Que están pegadas Los Los hostiones Bancos de hostiones Y pues vamos a ver Que sacamos de pesca Y bueno Pues aquí vamos Ahora si que En esta vuelta carretera Sotra Marina Tamaulipas Dios me los bendiga mucho Y Arre por los sacan Y muchas gracias A toda esa gente Que hizo posible Que esto se llevara a cabo Bueno aquí vamos pasando Por el sector naval De la pesca Los hostiones Son como que Con unos cuarenta y tantos Kilómetros Da 50 50 50 Kilómetros Y bueno Ya vemos que Hay más movimiento Bueno ya Pero creo que Los ponen que A tantos Metros 150 150 metros 150 metros A 150 150 Para toda la playa O como A divididos Por día Ah ya Ya hace como montoncitos Por aquí Ya llevamos casi Todavía falta un poquito Y empieza Pues lo que es la zona hotelera No nada más Tiene Cancún Aquí también La zona hotelera Ya empieza a haber muchos hoteles Por aquí Vemos que hay lanchas También Este Mira Lancha Sotas de adorno Y este Bueno Pues aquí vamos A ver si se da una lancha A este lado No se ve ni Y de aquel lado Está el río Es el río De Sotolamarina Que va a ir Desembolcar A la pesca No se quiere ver Ahorita corto El de este Y salen más barcos Lanchas y todo Gemma Cleaning Sirveses Limpieza de casas Condominios de oficina A precios accesibles Atendidos por su propietaria Jerónima Favela Habla español e inglés Para mayores informes 830-38-55-169 En el área de Kingland Lano Burnet Portuway Recuerda Gemma Cleaning Services Seguimos llegando Como dice Bienvenidos a la pesca Ahorita vamos Al hotel Riberas del Río Como les decía El propietario Del señor Joel Arellano Muchas gracias Por Ahora si que La Este La hospitalidad Y también Agradeciendo Al médico Justino Este Que ahorita Pues nos vamos A ir a pescar Luego no estaba Nada planeado Todo esto Pero eso es lo padre De que todo se va dando Y esperemos que ustedes Disfruten las tomas Que estamos grabando Aquí nos recibe La entrada A esa estructura Ahí Que pues ya La pusieron Así que Para dar el recibimiento A toda la gente Que entre por aquí Que vaya rumbo A la pesca Pues aquí ya viene siendo Esta es la pesca Es el poblado La pesca Ese viene siendo Bueno Ah no Si No viene siendo Como un ejido Que es la pesca Es un poblado Y ya como les decía La zona hotelera Por aquí empieza Ya A estar Y hay familias Que ya vienen De regreso Ya vinieron Ya disfrutaron Con la familia Y pues ya bueno Ahí están dejando Este Entrar a cierta Cantidad de gente Por lo que está pasando Pero Pues bueno Ya abrieron Ya reactivaron Y por aquí vamos Nada dole Un saludo por ahí Al Mauri Ahí le mandamos saludos Ahí de También de los De hotel que pasamos Para eso Para eso Y por aquí vamos Recretería de Marina Aquí está Pues bueno Aquí este es el otro El hotel Villasol Aquella vez comemos Unos pescados Allí en esa palapita Al comparito Le mandamos saludos El cuate El cuate Así lo conocen Aquí vamos a entrar Aquí vamos a entrar Lo que es el poblado Donde se dan Mariscos frescos Y todo De hecho Se va a comprar Camarón Para pescar También me han dicho Que por acá Hay mucha gente Que es de Veracruz Pero ya se quedó Aquí en la pesca Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente Que está por ahí conectada Aquí vamos La playa limpia No tiren basura Lo que les digo Ya ven No tiren basura Protejan sus áreas Para que estén Puente el hostión Para que siempre Estén limpias Bonitas Y que todos Las disfrutemos Subí un video Donde está una corcholata En el río Corona Y en la lancha Si un niño va Y se corta Pues ahora sí Que imagínense No se vale Entonces hay que cuidar Nuestras áreas A limpiar siempre Los ríos Y las playas Aquí encuentran muchas cosas Si no traen nada Pues aquí venden Hasta en suelo Y ahí están los camarones Mira Ahí están los camarones Pescado Mira Ya vienen a ofrecer Camarones Pescado Lo que les decía Lo que les digo Aquí están los camarones Mando algo de importancia Pues ahí está el chat Acá también está otro hotel Ahí está Querida Y pues todo esto Es parte aquí De lo que es Inflables Trajes de baño Todo aquí Si se viene Sin nada Así Ya sabe Por acá Compra todo Sirve que Apoya el comercio Ya que ahorita está Sinceramente Muy amolada La situación Y pues si usted Agarra un billetito Pues acá viene Hace una Como dicen Pasa Y al darle dinero A la gente Trabajando Pues son bendiciones Así que Pues aquí lo esperamos Hacer la pesca Soto la Marina Tamaulipas Médico Muchas gracias Por todo Por las amabilidades Ahorita Ahora sí que Vamos a la pesca Ahorita Vamos a pescar No estaba planeado Eso no estaba Anotado Pero se va a dar Ya ahorita La situación De que La hora Y todo Y pues ya hay Lancha también Y todo Pues Todo preparado Todo preparado Es que nos vamos a ir También acá hay tacos Y pues bueno Con todos los cuidados Como ya saben Siempre que traigan Su cubrebocas Gel antibacterial Y pues bueno Ahora sí que se mantengan A cierta distancia Ahorita aquí nosotros Vamos como a un metro De distancia Así entonces Pues vamos Un metro y cacho De distancia Y pues atrás va Aldo Aldo va atrás Y pues ya estamos Más retiraditos Aquí van Pescado Cepeda Mariscos Ahí están los camarones Tanto para pescar Tanto para comer Y pues hay de todos Y de todo El camarón Filete Carnada Pescado Entero Todo está aquí En la pesca Pero este Como decimos Pues es agua del mar Ahí en el Mauri Anda dando el tour Vuelta y vuelta Ahí en el Mauri Míralo Un parito Restaurán La región Restaurán Cuatro Vientos Kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda Su página oficial Restaurán Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Los esperamos con gusto En el Encinal Restaurán Los Cuatro Vientos Carretera Victoria Matamoros Kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurán Cuatro Vientos Para que nos sigan Sí Comparito Veníamos hablando de ti Del muchacho alegre Y ahorita sales con la musicota Ahí Que bueno Y andamos compara Y pues pasando Y pues ojalá Y venga más gente Ya abrieron Ya reactivaron Ya compara Ya ya Gracias a Dios Estamos recibiendo El 75% De los hoteles Y el 15% O 20% De la playa Cuates y bueno También cuando vengan por acá Si quieran quedar por acá Los rumbos Ah en el Hotel Paraíso Ahí los esperamos También aquí Ahí estamos para servirle a todos Buenos amigos Buenos cuates Y bueno Ahorita les vamos a ver para acá Y a ver que grabamos Y ahí estamos Comparito Con Queda Muchísimas gracias No no al contrario Por todo Por la amistad Y pues invitando a la gente Que venga Aquí estamos Lo que se les ofrezca Venganse todos Venganse venir todos Pues aquí ya vamos Ahorita lo que es Aquí dice Hotel Rivera del Río A 200 metros Llegan Aquí donde está Pescados y mariscos Aquí está el anuncio Y voltean para este lado A mano derecha Antes del puente O el puente está más para allá Ahí está No tiene pierde Porque ahí está el anuncio Y bueno También esta zona telera También ven aquí Pues agradeciendo ahí Mucho al señor Joel Arellano Por la hospitalidad Y bueno Pues ahorita también Que nos van a prestar Una lancha Para irnos a pescar Y pues vamos a ver Que sacamos La vez pasada Dije que íbamos a comer Lo que nos sacáramos Y pues si sacamos Hasta una mantarraya Y nos la comimos Este es el Hotel Rivera del Río ¿Cómo están amigos? ¿Ya conocen El Hotel Rivera del Río? Miren nada más Las instalaciones Ahora sí que por ahí Están ubicados En La Pesca Tamaulipas Recuerda Reservaciones 835-327-0689 O por la página web HotelRiverasDelRío.mx Te esperamos Hotel Rivera del Río La Pesca Soto La Marina Tamaulipas Aquí estamos Mira nomás Ah que rico está la brisa Don Joel ¿Cómo está? Bien bien ¿Está mi amigo? Bien pues aquí vamos llegando Oiga Muy bonito Muy bonito su hotel Y pues ahora sí En las fotos Se ve ahí man Pues en vivo Se ve mejor Y muchas gracias Por la hospitalidad Y todo Así que Por ahí que Pues teníamos ya ganas De andar por acá En la playa Y todo Que bueno Que ya reactivaron Para invitar a la gente Que guste venirse 100% familiar ¿Verdad su hotel? Totalmente familiar Y precios accesibles Para que se quede Acesible para el cliente Andele pues Y pues muchas gracias Y bueno pues que bueno Que nos topamos Hasta aquí En la llegada Voy a darle tantito Para acá Hay familia Como pueden ver por allá Aquí estamos Mira aquí estamos En lo que es Como les decía Ahí está la alberca Que está cerca De lo que es La 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 Del río Está enfrente del río Pues acá está Mira el representativo Que bonito está por acá Todas las palmeras Aquí todo esto Y pues el muelle Con precaución Dice Como se acerca El muelle Ahí está Tengan cuidado Dice No se hacen responsables De algún accidente Ya valiendo Si me caigo Ya valió Aquí está Aquí tienen un barco También para la fotografía Y todo Y pues la gente Que venga aquí Pues que tenga mucho cuidado Porque hay lugares Por decir como este Que no tiene aquí Pues no se van a caer Que lo van a comer Después un tiburón Y ahí está lo que es La lancha Para la fotografía Pues bueno Aquí estamos Ahora sí que Cercas Del río Pues bueno Como les decía Aquí estamos Aquí estamos Ahora sí En el Hotel Rivera del Río Muy gracioso Ahí con el señor Joel Que ahorita lo acabamos De ver por ahí Saludar Pues así lo vamos a saludar Y muchas gracias Por pues darnos El hospedaje aquí El alojamiento Aquí en este bonito hotel Y recuerden Cuando quieran venir Para acá a la pesca Pues aquí vienen Allá está la alberca De aquel lado La alberca de aquel lado Ahora sí que pues De este lado ya Está el río Aquí pueden estar Bien a gusto Y ahorita nos vamos A ir en una lancha Vamos a ir a la presa Digo la presa A la laguna Que se me olvidó Ahorita voy a poner el nombre Que se me olvidó Voy a poner la música Y ahora sí que Vamos para allá Vamos a pescar No estaba planeando pescar Pero vamos a ir A ver si encontramos Por ahí unas Este Pájaros rosas Que esperamos agarrar Todavía la luz Ya se está yendo el sol Y bueno Vamos a ver Que pescamos Pues bueno Aquí estamos Desde la pesca Muchas gracias A toda la gente Que hizo posible Todo esto Dios me lo bendiga mucho Y arre Porque se alcanza Y recuerden Mostrando a Tamaulipas Por espuelas y caballos Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión ¿Cómo están amigos? Bueno recuerden Contáctanos si quieres Tus botas vaqueras Tenemos de todas las pieles De todas las tallas De todas las medidas De todos los estilos Pues aquí ahora si Los podrás encontrar Por esta página Donde por ahí te ofrecemos La mejor calidad En pieles exóticas Recuerda Hacemos envíos A todo México Y Estados Unidos Nuestro lema Nosotros si enviamos No transeamos Y recuerda Manejamos De los mejores cintos De hilo de plata Ley Punto 925 La mejor calidad En el mercado Contáctanos Recuerda Por aquí podrás Ahora si Que llevarte La mejor calidad En botas Y los mejores precios Recuerda Sigue la página Marilis O por Escuelas y Caballos Recuerda Las mejores botas La mejor calidad Las mejores pieles Solo por aquí Contáctanos Por inbox Ya sea por Whatsapp O por las páginas Oficiales Marilis Y Escuelas y Caballos No estaba grabando Ahorita con esta Una trampa Trasmayo Trasmayo Y bueno Mira nomás Hay señal en el mar Esperemos que nos salga Una sirena Por aquí también Ahorita Ay pues La subo a la lancha Bueno Aquí está el médico Vamos a entrar En lo que es Ya la laguna ¿Verdad? Vamos a la entrada De la laguna ¿Verdad? ¿Verdad la laguna de Morales? Y ya con qué Con qué imagen La laguna de Morales Aquí ya empieza Lo que es la laguna de Morales Y acá hay unas familias Aquí está el cambio Aquí ya está el cambio Ahí están las gaviotas Ahí está una gaviotera No sé ahorita Con el contraste Uy aquí es la laguna Aquí empieza la laguna Ahí están las gaviotas Ahí se ven gaviotas Allá de aquí lado Se ven las garzas Y ya la toma Allá están otras personas Pescando Mira por allá salto Sabes que salto Pero algo salto Están ahí por ahí Pescando Por ahí están pescando Unas familias Mira cómo se hacen Remolincitos Yo pensé que eran pescados Que estaban saliendo Ah es una gaviota Está aire Espero que no se Bueno se va a espantar Si la están viendo Eso que se ve blanco Es una gaviota Mira Es perdón garza No gaviota Es una garza Ahí está Ahí está Bueno está bien flaca A lo mejor no comió nada El día de hoy Se paseó de estiones Todos los manjas Allá debe haber también Los estiones Y esto O aquí no es lugar de Mira nomás Cabrón Ahí que se metió A esta hora Esperemos tener suerte Para pescar Porque si En esta hora Es la buena Para pescar Ahí es donde Están pescando También en aquella lancha Ahí sí Mira nomás Esta es la hora En que empiezan A picar ¿Cómo les va Comparitos? ¿No ha salido nada? No Está jodido el pedo ¿Está tranquilo? Sí Lo llevamos Una curvinita Una curvinita Ándale Ahí se agarró ¿No? ¿No? Ahí viene ¿Sí? Se agarró algo A ver Mira Míralo Un bagrecito ¿Eh? Ya nomás ¿Sí? Qué bueno que la gente Que está viendo ahí En Vibura Pudo ver ahí Un pescadito Pero bueno Es un bagre chiquito Ahí está Ahí se va para el agua Porque ya está Que esté más grande Bueno pues Suerte y bendiciones Adiós Gracias ¿De dónde son de aquí? ¿De? ¿De Toto la Marina? Él es del Mante ¿Del Mante? Ahí nos vemos en el Mante Primero entonces Es el jueves Vamos a ir grabando por allá Y bueno Dios los bendiga Y suerte A ver si Pues ya ven De que se pesca Se pesca Vámonos Lubricantes El 13 Ubicado En carreteras Oto la Marina Altura Viento Huasteco Especialistas En afinaciones Automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza De inyectores Con sistema Presurizado Cuenta con cambio de aceite De transmisión automática Cambio de aceite De transmisión Estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferenciar Y en la compra de aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con anticongelantes De las mejores marcas Y aceite en tambo Mexdu Y Janssen Recuerda Teléfonos 834-248-7507 Y 834-248-7507 248-74-27 Recuerda Sigue la página Lubricantes el 13 Pero aquí vamos entrando Por los manclares Ahí va Aldo Ahí va armando ya Las cañas Aquí no hay cocodrilos Oiga No No Pudo tiburón Ahí va una caña Una gaviota Por el manclar Que bonito Esto es Tamaulipas Esto es mi bello Tamaulipas Para que La gente que está Por ahí Viendo Yo nunca había pescado En estos lugares Por acá Este Me emociona mucho Andar por acá Espero que a ustedes También les guste Que lo disfruten Recuerden Estamos Ahora sí que Hora y media Yo creo De Victoria A Sotolamarina Después de ahí A 50 kilómetros Está la pesca También puede la gente Ir a la playa Lo que es la playa Y este Y bueno Con las Con medidas de seguridad Y antes de pasar Ya cuando pasa uno Por todo lo que es Este Donde venden Carnadas Comidas Aquí venden De todo Por si quieren Venir Sin nada Aquí compran Todo Sedales Cañas Todo Todo Y pues bueno Bueno ahora sí que Ya pasando por ahí Este Van a ver Ahora sí lo que es El anuncio Del hotel Rivera del Río Y ahí pues Le van a mano derecha Y a 200 metros Está Donde por ahí Está bien bonito Como ya vieron Y ahí precios Accesibles Muchas gracias Ahí a A Don Joel Arellano Y a su familia Su esposa Que también Por ahí La saludamos Por así Darnos la hospitalidad Ah Se fue la señal Y ya volvió a agarrar Lo bueno que no le corté Mira unos cangrejos Mira en las cuevas Mira Hay cangrejos en las cuevas Si hay cangrejos En las cuevas No Ni me imaginaba Que existía esto por acá No me imaginaba Que existía esto por acá Se ve tenebroso No crean No crean Como que hace un poquito Tenebroso Así De que hay Hijo de su mech Ahí compartan el video Compartan el video Ya no más Todo lo que son Los manclares ¿Quién se echa en su apuzón ahorita? Está tenebroso Aquí ¿Y aquí no meten Transmayo ni nada? No No, nada Está prohibido aquí todo eso Ah, mira que bueno O sea, pescar sí con caña y todo Con caña sí se puede pescar Con caña sí se puede pescar Pero lo que es Con caña sí se puede pescar Don Emiliano García Porque ahorita veníamos con el viento Y bueno Recomendando acá Que vengan a la pesca Y en dado caso Si la gente quiere pescar Los contactan a ustedes Allí en el hotel O qué En Rivera el Río En Rivera el Río Por Emiliano García O cualquier persona Y luego lo mandan llamar Ah, dile pues Qué bueno Todos los días Que estamos dando servicio Al hotel Rivera Ah, dile qué bueno Qué bueno Pues eso es bueno Para que sepan Y de repente Cuando les digo Si no hay cañas Y todo Aquí venden todo En la pesca Andale También se puede rentar Si yo vengo de cuenta Y me vine No trae nada Y quiere venir a pescar Nosotros tenemos todo a la mano Eso es lo importante Todos los chalecos De hecho ahí ahorita Ahorita nos pusimos así Todos sabemos nadar Gracias a todos Pero también Como quiera Tenemos que traerlo Y toda la protección Porque te checan Los marinos Si Tienen que traer permiso Si Traigo permiso Gracias a Dios Traigo todo Traigo chaleco Para toda la gente Para toda Andale Tuvemos 10 o 15 gente Para un paseo Para pescar Con 3 o 4 personas Andale Si para que no se vayan Mire que bien Está bueno Don Emiliano 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 Don Emiliano García Bueno Pues aquí vamos Ya se volvió a quitar Se volvió a caír La interna Y recuerda Enfrente del Hotel Los Generales Encontrarás Plaza Comercial Mi Pueblito Donde podrás encontrar La gasolinera Ginza Giorgio's Pizza Farmacia Salinas Pan y más Va a restaurar La Chismosa Tecnosa Los mejores accesorios Y tecnología La encuentras aquí Contamos con Venta de accesorios Para celular Venta y mantenimiento De equipo cómputo Impresoras en alta calidad E instalación De cámaras de vigilancia ProQuimza Productos de limpieza Pasarela Boutique La mejor calidad Las mejores marcas Solo En Pasarela Boutique Yajinza Servicio automotriz Y de servicio pesado Alineación Balanceo Suspensión Y dirección Venta de llantas De todas las marcas Agrícolas Automotrices Y de servicio pesado Refaccionaria Autogiza Encontrarás Una amplia variedad De herramientas Y refacciones Para tu automóvil Recuerda Centro Comercial Plaza Mi Pueblito O en tu revolucionaria 87670 Sotolamarina Tamaulipas Y sigue nuestra página Plaza Mi Pueblito Sotolamarina En Juegos Un saludo Tamaulipas ¿Qué le hemos visto ya? Sí 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 Tres Tres Abenas Hay que ir ¿Lo���a? Que chingo Pues todos esos, mira, allá están brincando pescados. Míralos, ahí están brincando pescados. Mira, están chiquitillos como que se los van comiendo. Andan brincando mucho pescado aquí. Garzas grises por allá, ahorita ya vimos una. Se ve oscuro porque está en contraluz. Ya le echaste, ahí me enseñaste a ver tu vuelta. Es el que es el camarón, el que está ahí, ¿verdad? Ya lo lleva ahí. Oye, ¿cuántos anzuelos traes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Ahí está. Vamos a ver qué está. Y el plomo. Ahorita vamos a armar las demás a ver qué. A ver qué se arma. Oye, nada que se va aganchando uno ahí, pues. Mira, a ver si vemos cómo la garza está ahí lista. Ya se me murió. No, ya se le pelaron. Aquí estamos en la laguna de Morales. Por ahí ya vieron, ahorita hay caibas entre las orillitas. Están las garzas grises, la garza blanca. Están saltando los pescados. Ahorita no es una grasa que estaba comiendo un pescado por ahí, pero no la pude grabar. Pero aquí vamos, los manglares ahí muy bonitos. Ahora sí que bueno, ahorita vamos a dar una vuelta por acá. Y pues esperemos que disfruten este video. Y acá estamos desde Sotoramaría, Tarabolipas, el municipio, ahora sí, donde está la pesca. Y pues ahora sí que esperando que disfruten. Ahí van gaviotas. Ahí se ven. No se vieron. Ah, no, ya van a ver. Son gaviotas, ¿verdad? Siguen saliendo pescados así por la orilla. Y aquí también hay jaibas, ¿verdad? Jaibas, pescades. Los teones, todos los camarones. ¿También se pesca? Aquí ir agradeciendo a don Emiliano que ahorita vamos a platicar con él ahí y vamos a que él proporcione sus datos por si quieren contratarlo. Dice, si es familiar, trae chalecos, puede venirse como 10 personas, así más o menos, aproximadamente 15. Ya pesca profesional, que vengan a disfrutar la pesca, 3 personas, máximo, mejor 4 personas puede. Y ahí trae todo ahí y ahorita vamos a platicar con él, a ver también que aventura que se recuerde para que vaya pensando, Emiliano. Bueno, que aventura así como que sería la sirena o no sería sirena. Ay, pues, tiene que tener una aventura, algo que tenga que platicar de él. Ahorita vamos a platicar con él. Vamos ahora sí a disfrutar tantito aquí y espero que disfruten las tomas. Y aquí estamos por espelas y caballos. Ahora sí que mostrando Tamaulipas. Y arre porque nos alcanza. Oye, don Emiliano, ahorita ¿para dónde vamos? Vamos rumbo a la Bucanas, primero a la isla de los flamingos y de ahí vamos a la Bucanas. A la Bucanas, el área donde están los pájaros rosas, que dicen las aves rosas. Sí, exactamente. Y el otro, ¿qué hay en el otro? En el otro hay indiales de garzas, pelícanos y gaviotas. Andale pues, aquí estamos. Como ya has dicho, lo prometí es deuda y vamos aprovechando todo. Ya, pues, allá está. Anda un chavito y hay dos pernas ahí, porque la pesca 100% es deportiva y entre familia. Ay, 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 dicen por allá en la playa. Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Por un seguro que sí. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!